Bueno, ¿vamos a hacer una mironguita? De la costa del Tuyú, vengo trayendo un mensaje Si no conoce el paraje, mostrárselo es mi inquietud Ni bien alumbra la luz del sol que nace en el mar Entran a revolotear gaviotas y golondrinas Esa es mi costa argentina cuando empieza a despertar Al mirar tanta belleza, el hombre que es pensador Agradece con amor la madre naturaleza Desde San Clemente empieza, hago un alto en el camino Espetáculo divino, verás si se arrima el puerto Y es como soñar despierto si dentro al mundo marino Una historia a las Toninas, por esos barcos que hallaron Hace años que se encallaron por melodiar mi Argentina La leyenda encamina un pasado que palpita Playa pintona bonita, le puedo recomendar No deje de visitar lo que es Santa Teresita Servicio por todos lados Brinda su comunidad, como pa' pensar que allá Aún no está contaminado Puede pasear sin cuidado, allá son todos amigos Por cerca de ese partido, desnombro mar del Tuyú Pueblo que me dio una luz, que el amor me dio su abrigo Costa del Este, aguas verdes Van creciendo al mismo son Le dejan su corazón Solo pa' que la recuerden La Lucila, nada pierde Vieron que grande que se hizo Y bajo un cielo promiso Puedo asegurarles yo San Bernardo y Mar de Ajo Semejan un paraíso Señor es un servidor Yo soy Carlitos Lallana Dios me encomendó esta parte De guitarrero y cantor Soy costero, soñador Es orgullo que mantengo Desde ya se lo prevengo Que nos venga a visitar Ya les enseñé el lugar De la costa De ande vengo